¿Qué tal amigos del Capitalino? ¿Cómo están? Soy Josué Vallejo y el día de hoy nos encontramos en una exposición maravillosa a la cual los invitamos a venir. Es aquí en Casa Milán. La exposición se llama Tiempos del Ruido y del Silencio. Acompáñenos, les va a gustar. La exposición se llama Tiempos del Ruido y del Silencio. Lo que estoy mostrando es una serie epihistórica que aborda el género de paisaje, pero desde dos perspectivas sobre la representación de la tormenta o de la atmósfera de lo líquido. Y entonces una de estas configuraciones son paisajes citadinos, son paisajes que son registros difíciles sobre todo del centro histórico de la Ciudad de México. Y la otra parte de la exposición es una serie que se llama De Tempes, que es parte de una serie que intenta hacer acercamientos y aproximaciones atmosféricas sobre composiciones que tengan que ver con la representación de tormenta. Gran parte de estas obras que nos has expuesto aquí las realizaste durante la pandemia. ¿Puedes plantearnos un poquito sobre qué cambió dentro de ti, anteriormente o exterior? Bueno, pues realmente, bueno, nunca había trabajado con una paleta tan reducida en este rango como tonal, pero realmente lo que cambió fue, no tanto quizá fui yo, sino el entorno, ¿no? Este, que de pronto de estar en el centro sin poder pasar de la cantidad de personas en madero, de pronto estaba inhóspito y estaba como fantasmagórico y eso es lo que realmente pues más bien como que recogí o absorbí y de pronto pues lo empecé a plasmar en los viejos, ¿no? La atrevida propuesta de esta innovadora artista la integra en tres series distintas de paisajes imaginarios y con referencias fotográficas en los que destacan escenarios pandémicos desolados con tintes marítimos que te proyectarán a una reflexión intrapersonal. Esta exposición estará abierta al público en la Galería de Casa Milán del 23 de junio hasta el 30 de julio, totalmente gratis. ¿Tendrás algún proyecto para el futuro? Pues, todo el tiempo pues el proyecto es seguir pintando, ¿no? Y pues donde la pintura me vaya llevando y lo que me vaya ahí, los motivos que vayan seduciendo para ser pintados, pues ir los plasmando. Entonces, pues ese es como el proyecto más claro que tengo y pues seguir buscando pues estas referencias con el paisaje, ¿no? Y como intentar hacer este diálogo con las cosas de este exterior, ¿no? Y eso es todo por el día de hoy, amigos del Capitalino. Les recordamos, pasen a darse una vuelta a la exposición, les va a encantar. Reportó para El Capitalino, Josué Vallejo.